que producen y facturan en dólares, han tenido pérdida. Eduardo Rodríguez Galvez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, afirma que es el sector manufacturero el más afectado por la paridad del superpeso. La manufactura, básicamente, todo lo que viene a hacer con insumos, que vengan mayormente de combustibles, de fósiles, petróleo, plásticos, aceros, tienen el principal impacto. Es cadena, definitivamente, todo afecta, pero principalmente el área manufacturera. Los empresarios esperan que no entre un paro técnico en los Estados Unidos y esto pueda afectar a la industria en México. Sí, yo creo que tengo que reconocer que creo que el gobierno del Estado está haciendo su tarea, que es la que es gestionar oportunidades de trabajo. Y nosotros, los empresarios, como lo que estamos haciendo hoy, estamos buscando cómo fortalecernos, unirnos y conocernos para esa cadena de proveeduría, fortalecerla y ser más competitivos. Mira, no podemos garantizar, yo espero que hoy, mañana haya una buena noticia, pero la verdad sí estamos muy preocupados, la verdad puede impactarnos directamente. Con la edición de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercadultado.